Ay, yo quería algo serio contigo, esa es la verdad Mujer, el amor que sentía por ti me decía ya Cuando más te comencé a querer, te pusiste yo ya, algo piensaba mal Y me decía piénsalo bien, que es lo que es para ti, para ti va a ser Si quieres que te ruegue, no es no fue Si quieres que te ruegue, siéntate Te juro que yo si quería, júdame la por ti Ya me pintaba llevándote donde mi mamá Aunque ese amigo me ha tratado de hablar de ti Pero si Dios lo hizo así, algo mejor vendrá Era el que no me convenía, era el que no te convenía ¿Quién tal vez que me libraría? Yo era mi vida, yo era mi vida ¡Vamos, mamá! Todo el mundo arriba ¡Dónde está el churito! ¡Ay, te juro que yo si quería!